Bueno, y ahora les contamos que los chicos y las chicas del Colegio Ánfora de Zaragoza llevan atención un año, un pedazo de año, trabajando en una exposición para ellos muy importante. Es una exposición de maquetas, maquetas con las que pretenden representar, emular lugares importantes de nuestra comunidad. Hoy se la presentaban al público y nosotros no nos hemos querido perder este acontecimiento. Allende, cuando quieras. Bueno, estáis viendo en pantalla, chicos, un holograma que da la bienvenida a esta exposición, ¿verdad, Antonio? ¿Qué significa Mayara? ¿Qué es lo que estamos leyendo en todas partes? Hola, buenas tardes. Mira, Mayara significa Mi Aragón, el acrónico de Mi Aragón. Y ahora, si te parece, podéis disfrutar de todas las maravillosas maquetas que hemos hecho en este proyecto interdisciplinar, la colaboración de todos los departamentos. Bueno, chicos, nos va a faltar tiempo para este directo porque tenemos un montón de cosas que enseñaros. Por ejemplo, en primer lugar, tenemos aquí a estas chicas que son las responsables de cómo podéis identificar. ¡Aplaza, Rafa! ¡Oye! Sí, hola. ¿Qué es lo que más os ha gustado de participar en este proyecto? Yo creo que nos ha gustado mucho representar la plaza y pues cómo hacer la plaza y representarla. Y os ha quedado como les ha quedado, ¿eh? Os ha quedado precioso. Vamos a seguir dando una vuelta porque por aquí tenemos, a ver, que tenemos un montón de cosas, ¿eh? Motorland, por aquí. A ver, Hugo, enciende las luces. Bueno, 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 qué maravilla. ¿Por qué habéis elegido Motorland para representar hoy aquí? Pues porque nos gustan mucho las motos y nos parece muy representativo de Aragón. Desde luego que lo es y vamos, ha quedado impresionante. Seguimos en nuestro recorrido porque tenemos mucha ruta por delante, la central de Andorra y seguimos. Aquí tenemos Dinópolis. Esta maqueta, creo que están aquí los responsables de ella. Me encanta. Está cerca por aquí por encima del dinosaurio. ¿Cuántas horas os ha llevado a hacer esta maqueta? Pero Allende, es una nueva especie de dinosaurio. Ya ha sido un proyecto muy complicado. Creo que uno de los que más. Dicen que es una nueva especie de dinosaurio. No, no. ¿Qué especie es? Es un tipo de Diplodocus. ¿Ves? Ahí está. Diplodocus. Y estáis hablando con una experta en dinosaurios que es Blanca Liso. Una friki. Voy a acercar por aquí porque tenemos también un monumento en honor al Cierzo de Aragón y seguimos avanzando por aquí porque, madre mía, hacia aquí está, Jorge, si puedes pasar en ese homenaje al Cierzo, la Ciudadela de Jaca. Madre mía, ha quedado preciosa. Qué bonita. ¿Cuántas horas te ha llevado a hacer esta maqueta? Pues la verdad es que muchas. Hemos estado como cuatro meses trabajando y, pues, al final ha gustado nuestro resultado. Hombre, que se ha gustado. Es que ha quedado precioso. Vamos, Antonio, vamos a seguir por aquí porque queremos intentar sacar el máximo número de proyectos posibles. Y nos acercamos hasta aquí. ¡Atención! Los mayos de Rieglos. Y tenemos aquí a su artista. Bueno, qué maravilla, pero ¿cómo has hecho esta maqueta? Está muy bien, ¿eh? Pues, primero coges como una especie de polestrán, entonces vas esculpiendo y a la hora de pintar lo que son los mayos, hemos estado echando como piedecitas y tierra. Bueno, ¿te ha quedado? Impresionante. Y ya por aquí vamos a intentar terminar, enseñar los últimos. Tenemos, atención, compañero, el Castillo de Loarre. ¡Guau! Más al fondo tenemos la Estación Internacional de Canfrán. ¿Qué me decís? ¿Eh? ¿Cogeríais aquí un tren con esta maravilla de estación? ¿Qué tal, compañero? ¿Estás orgulloso de tu maqueta? Sí. Es un poco, además, una proyección del futuro de la estación. ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha gustado de participar? Pues, no sé, hacer todo el proyecto. Me ha gustado. ¡Ay, me encanta esto! ¡Oye, chicos! ¡El teleférico! ¡El teleférico! ¡Madre mía, cómo se siente alguien en ese teleférico! ¿Verdad? ¡Le damos un aplauso a Antonio por este proyecto tan bonito! Me permite, tía, los alumnos, que son los verdaderos protagonistas, los alumnos. ¡Alumno! ¡Uy, espera, que pide la palabra! Espera, espera. A ver, para que Aragón TV y todo vuestro grupo, especialmente mi grupo, que es Dinópolis, os vamos a dar esta chapa para que recordéis este proyecto. Oye, pues, muchísimas gracias, se las voy a llevar a los presentadores. Ok. Pues, muchísimas gracias, chicos. Ya tenemos la chapa, compañeros. Gracias. Bueno, Allende, muchas gracias. Hemos pasado un rato muy majo con la creatividad de estos chavales. De verdad que sí. Y han conocido gran parte el teleférico.